Hola, somos Horacio y Roberto de H&R Block y vamos a demostrarte que con un préstamo de reembolso anticipado Dinero en el instante Podría recibir dinero antes de que cante un gallo Veamos Volar contigo mi amor Comprobado Recibió su dinero antes de que cantara el gallo En H&R Block podrías recibir dinero rápido ¿Por qué? Porque estamos contigo